Señoras y señores, ha comenzado el Master de Londres en la cuarta categoría y Diego Barrios es uno de los afortunados, uno de los maestros que logró llegar hasta esta instancia su rival en la jornada de hoy es Guillermo Márquez que está volviendo luego de tres meses sin jugar al tenis por una lesión en la muñeca bueno me metió la duda si la muñeca o el brazo lo que tenía jodido Guille no es cierto que estuvo operado y hoy Diego Barrios intentará ganar en su primer partido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video